¡Suscríbete al canal! 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 la mierda de el pelado este que dispara y tiene que andar haciendo cosas sigilosamente y no me salen porque yo sigiloso no soy pero bueno, lo tengo el juego así que seguramente voy a hacer un mini gameplay y si les interesa y les gusta y anda todo bien tal vez, y digo, así, uh, le pegué a la cámara digo, tal vez hacemos la serie peladito, lindo y tocamos la pelada porque es buena suerte, dame buena suerte pelado vale, quiero llegar a los 80 millones de suscriptores y esta fue entonces la colector del Hitman espero que les haya gustado, si les gustó denle like y suscríbanse, eh, no sean hijos de put que quiero que seamos cada vez más negros y podamos hacer más cosas y pueda seguir comprando con esto para seguir haciendo unboxing, así que nada más negros suscribirte a Juegando con la Italia, seguime en Facebook y en Twitter, mirá el zapato del negro, mirá el video anterior, mirá el video siguiente, mirá la chota y nos vemos entonces en la próxima con otro unboxing, con otro lo que sea acá y Juegando con la Italia, chau negros hasta luego